Crear y apoyar a los creadores, descubrir talento, es sin duda una iniciativa extraordinaria y al mismo tiempo es innovador hacerlo con algo que es las oportunidades y los medios que nos dan las nuevas tecnologías. Es una iniciativa en la que una vez más la Comunidad de Madrid y en este caso la Consejería de Cultura y los Teatros del Canal son pioneros y creo que esta plataforma tecnológica que se ha constituido en Talent House es sin duda un instrumento que va a servir sobre todo que la gente lo pueda conocer, pueda participar, pueda opinar y al mismo tiempo incorporarle el apoyo profesional para convertir esa iniciativa de esos no profesionales creadores que están empezando en una oportunidad de convertir ese producto en un auténtico producto competitivo en la industria cultural. Como esto en definitiva de lo que se trata es de capturar el talento y darle la oportunidad de que llegue a todo el mundo, creo que no hay mejor sitio que los teatros del canal para hacerlo y que esta sea la primera de unas muchas ediciones posteriores que nos sirvan para generar muchos creadores que tengan una oportunidad de desarrollo y de consolidación de ese proyecto cultural que nosotros queremos para Madrid. ¡Gracias!